Esta semana probablemente iba a empezar un paro a nivel nacional de los trabajadores del Poder Judicial. En un principio lo tenían proyectado y probablemente para el miércoles, pero se adelantó para esta fecha. Hay paro nacional del Poder Judicial y aquí en Coahuila no es la excepción. Nos vamos a enlazar en este momento con nuestro compañero Luis Durón. Tiene los detalles de lo que ocurre aquí en Saltillo. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. También se unen al paro nacional. De ser una respuesta afirmativa, votarán. Y bueno, pues será este paro ya oficialmente. Comentarte que ahorita nos encontramos en las situaciones del Poder Judicial de la Federación. Y que se trata de una protesta pacífica. Como podemos ver en las imágenes de mi compañero Sebastián López, pues no se tiene cerrada la vialidad. Informarle a toda la ciudadanía que la vialidad se encuentra abierta. Ellos solo están haciendo una protesta para adaptar a conocer su inconformidad por esta reforma judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues finalmente estaremos al pendiente de lo que suceda con los jueces y magistrados quienes el día de hoy, recuerda, están votando para ver si se unen a este paro nacional. De ser así, será el próximo veintiuno de agosto a las cero horas cuando inicie este paro nacional. Y bueno, pues también platicando con algunos de los trabajadores del Poder Judicial comentaron que se estarán atendiendo asuntos urgentes dentro de las instalaciones. Para que también a todas aquellas personas, en caso que lo requieran, algún servicio de paro por parte del Poder Judicial, pues tomen en cuenta que serán solo asuntos urgentes, casos muy urgentes, los que se estarán atendiendo en caso de llevar a cabo este paro nacional. Edgar. Se tiene previsto, Luis, que en unos minutos más, cerca de las tres de la tarde, termine esta manifestación. Tenemos entendido, al menos a pie de calle, como lo estamos viendo, ahí justo enfrente de donde te encuentras, pero no por ello si terminan, si se retiran en media hora más aproximadamente. Esto va a seguir. Y como señalas, para el próximo miércoles, ahora sí, el sistema prácticamente quedará cerrado, salvo los casos urgentes, como adviertes. Así es, comentaban que a partir de las tres de la tarde, cuatro de la tarde, más tardar se estarán retirando aquí las instalaciones, sin embargo, el paro continúa. Mañana estaremos dando seguimiento para ver si continúan aquí con esta manifestación o cuál es la determinación que tomen los jueces y magistradas respecto a este paro nacional en vista a que se apruebe también la reforma por parte del Congreso de la Unión. Efectivamente, Luis, ya es cosa de que entre en la nueva legislatura a partir del 1 de septiembre. Muchas gracias, Luis. Al pendiente, buenas tardes. Muy buenas tardes.